¡Hola amigos! Estamos en la Unboxing Toy Convention. Yo soy Ricardo Méndez y aquí está Paco. Hola Paco. Hola amigos, ¿cómo están? Aquí trayéndole las joyitas a juegos, juguetes y coleccionables. Y bueno, recordamos que todavía estamos un buen rato aquí y ustedes pueden traer sus joyas, si es que así lo desean traer, o cosas que compren aquí y las quieran presumir. Ya sea que las quieran abrir o no, estamos aquí, son bienvenidos. Y bueno, Paco nos trajo su colección de tarjetas y una sorpresa. Sí, bueno, aquí traigo algo de... Vamos a comenzar a mostrar, a ver. De lo poquito que quedó, ahí guardado de infancia, de colecciones. Ni más ni menos que tenemos las Pepsi Cards. Pepsi Cards, que estas son las de Marvel. El álbum fue el que no vivió, pero quedó. Es que el coleccionador era de cartón, o sea, y estas hojas se lograban despegar muy fácilmente. Esta carpeta, como sabemos, vamos a cerrarla. La carpeta es de Sport Cards, o sea, estas son especiales para tener las tarjetas de béisbol y así. De fútbol, también ahí eran los coleccionadores. Bueno, era el trading card, ¿no? Entonces, bueno, aquí están las primeras, la imagen de las Pepsi Cards. Y aquí podemos ver, este, justamente, que están numeradas, ¿no? La 1, 2, 3, y así. Todas, todas completitas. Y sí, las mantuve, más o menos, lo que se pudo ahí, bien. Y estas son las Pepsi Cards, que recordemos que eran la versión mexicana de la versión de Flair. Que en ese momento, la Flair fue así, ¡órale! Que la calidad también está bien, bueno, las imágenes, los dibujos. ¿Y tú te acuerdas cómo teníamos que comprar los sobres de estas? Sí, bueno, se tenían que dar fichas, me parece, de la Pepsi. Más, no me acuerdo cuántos pesos, pero corrías a la esquina y era lo primero que tenías que juntar. Era una nada y eran corcholatas o taparroscas, porque fue cuando empezó el taparrosca. Y entonces... Las blancas, no me parece algo así la... Yo no sé si tú lo hacías, yo sí, de repente me iba a las torterías o a las taquerías. Y, oigan, este, me regalan las corcholatas, para ellos son basura. Sí, sí, sí. Yo así juntaba las corcholatas. No, estas eran de fiestas, que es lo que empezaba. También funciona, ¿no? Así yo hago la fiesta, pero me quedo con las fichas, ¿no? Y entonces, bueno, pues aquí están, mostránse. Están en muy buen estado, está, la calidad es muy buena. No sé si da charolazo o no. Ahí, está perfecto, ok. Yo para que las alcancen a ver, así que ayúdame a pasarlas. Porque, o sea, wow, estas ilustraciones, a mí me traen muy buenos recuerdos. Y para las nuevas generaciones, pues también podrán ver que este arte no pasa de moda. Sí, no, yo, bueno, yo lo que... Bueno, con esta, en particular, siempre era de dibujarla. En la primaria, hacer los dibujos y tratar de hacerlo lo más parecido. Porque la verdad, sí, están muy padres. Wolverine con Sabertooth. Ahí está. O bueno, aquí era Leonidas, le pusieron la caricatura. O Dientes de Sable, como decían en el cómic. Siempre ha tenido todo tipo de nombres. Sí, sí, sí. Y bueno, aquí están todas enumeradas. No falta ninguna. Exactamente. Y eso es muy interesante. Claro, se alcanza a ver como cierta suciedad, pero ese es del plástico del coleccionador. Las tarjetas en sí están en perfecto estado. Las puntas están cuadradas. Saca una y están completitas. Los aceites de los dedos pueden dañarlas. Así que, no, para qué. Sí, sí, sí. No, checa las... No, no. Las de DC también están muy padres. Pero esas no las tienes. Sí las tengo, pero no las traje. Es que bueno, Marvel. Marvel es Marvel. Está como dividido. Fíjate que en Estados Unidos el coleccionista es así como 60% DC y 40% Marvel. Pero yo creo que aquí en México es al revés. Sí, ¿eh? Pero yo creo que en ese tiempo se vendían parejito. O sea, todos yo creo que disfrutaban tanto con DC como con Marvel. Es que te voy a hacer bien, bueno, un punto de historia, ¿no? Pues finalmente son personajes de historieta o de cómic. Y hubo un tiempo en los 80 en donde no había cómic de DC en México. O sea, después, entre la transición de Editorial Novaro a Editorial Beat, pasó un rato y no había forma de tener Superman ni Batman ni nada de esto. Pero sí estaba novedades editando el Hombre Araña. Entonces, por eso es que todo ese tiempo tuvimos Marvel todo el tiempo. Entonces, por eso es que Marvel está más arraigado, por lo menos en nuestra generación. Y sigue, ¿no? Y sigue todavía. Y ahora con esas películas que están haciendo y todo, pues ya. Sí, ya esperamos que salga un personaje idéntico, ¿no? Sí, exactamente, ¿no? Y los que queremos ver, ah, estoy por poquito. A ver, no, no, este, a ver, vamos a quitarlo rápido. Ahí está. Los hologramas también. Y las especiales que le llamaban. Las traslúcidas. Bueno, no son traslúcidas, sino tienen como reflejante. Empezaban, ¿no? Como que en esos años a mostrar el doble tono, ¿no? Que de repente... Bueno, era la época en la que los lenticulares, por ejemplo, eran bastante malos. Porque se supone que si tú la mueves, tiene que hacer como una ilusión de movimiento. Pero eran tan malos que se veían las dos imágenes imperpuestas. Se quedaban igual. O sea, le movías, le movías. Y sí, bueno, llamaba la atención porque era algo novedoso, ¿no? En los álbumes. Eso en cuanto a los lenticulares. Pero tú, cuando sacaron estas con el destellante y luego los hologramas, todos nos quedamos... ¡Oh! ¡Wow! Sí, 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 sí. Vamos a mostrarles ahora la joya. Trae una joya que yo estoy manchando con mis sucios dedos. Y vamos a subirla poco a poco. A ver, dejamos ese ahí abajo. Y va, mira. ¡Eh, eh, 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 eh! ¡El libro álbum de los supercampeones! ¡Esto es de Editorial Navarrete! Este es de la... De lo que quedó entre libros. Fíjate. Perdón, atrás dice... Este libro álbum tiene una historia gráfica descrita en textos y 250 imágenes. Impreso en Editorial Navarrete, Perú. Sí, eran las escenas de la caricatura que salió... Creo que en Canal 5 empezó, ¿no? Sí, Canal 5. De hecho, si quieres cierra este, vamos a concentrarnos en el álbum. Y, bueno, está casi lleno. Es increíble que está casi lleno. Mira, a ver, 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 a ver. Mira, es que aquí trae el precio. Nuevos pesos, 1.50. Sí, no, no, ¿qué recuerdos te vienen a la vez? Los nuevos pesos es principios de los 90. Entonces, bueno, a ver. Dale, dale, dale. Vamos a mostrarlo. Aquí está la única que me falta. Y es pati, así que no es tan importante, ¿no? Sí, pero para llenar el hueco, si saliera otro holograma o lo encontrara, se la pego. No, en una de esas aparece. A lo mejor algún juego amigo la tiene y dice, yo le ayudo porque, no sé, la tengo repetida. Los principales de la caricatura no podían faltar. Creo que estos son los que peleabas más en los sobrecitos al romper. Porque siempre decíamos, es la especial, ¿no? Las especiales. O luego cuando estabas en el cambio decías, no, no, pero por las especiales dame cinco de las otras, ¿no? Sí, como hoy las del mundial, ¿no? Que guarda los hologramas. Y aquí hay que tener cuidado porque muchas se están despegando. Estos no eran autoadheribles, ¿verdad? ¿O sí? No. Era el Prit y el Yurex. Entonces, bueno, aquí está segmentado 789. Hola amigos, ¿cuál es su deporte preferido, no? Están contando la historia como una fotonovela. Eso está bien padre. Sí, te recreaba la caricatura. Que ya ves que a veces ponían un capítulo y te tardaba todavía. Bueno, la final duró como unas dos semanas, ¿no? Sí, que aparte duraban cuánto, ¿no? La final del Newpy contra el fraco canadiense duró casi un mes. Era una cosa impresionante. Y el balón siempre era ovalado. Y la cancha, ¿no? Que hasta la fecha están sacando las medidas. Sí, todavía tenemos el debate de cuánto mide la cancha reglamentaria en los supercampeones. Las hojas, que no son como la de los álbumes de hoy. Son como de... Sí, es un papel como periódico. Como periódico, pero del delgadito, que sabes de que tantito lo jalas. Sí, aquí hay de ti, si te equivocabas al pegar la estampa, porque... Se venía con todo y la hoja, ¿eh? Se venía con todo. O había el que decía, no, yo le he hecho del resistol blanco del 850. Y luego todo el álbum quedaba como húmedo. Porque, pues, era demasiado líquido, ¿no? Sí, ¿no? Y sí, lo que costaba, porque tenías que atinarle. Si no le atinabas, al momento que jalabas, porque te equivocaste, se venía y... Olvídate que perdías ahí toda la hoja. O luego le ponías demasiado y salía así como... Cuando te pasas de mermelada, ¿no? Entonces sale un poco por los bordes, no te das cuenta, lo cierras y después ya para abrir la hoja... O sea, ¡ay, no, no! Pero sí, es algo de... De la infancia y, pues, sí, se los traje aquí a presumir. Está muy, muy padre. Yo sé que esto tiene un valor sentimental muy, muy grande. Sí, porque te viene la... La niñez, un flashback en... De momento, ¿no? Pero si, por ejemplo, se te ocurriera decir, bueno... Lo pondría a la venta. ¿Le pondrías poner un precio? No está a la venta, ojo. No, 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 no. No tendría precio, ¿eh? La verdad. Es que es bien difícil deshacerse estas cosas. Y más si eras fan de la caricatura. Es una etapa de mi vida y, pues, no. Ahí se quedaría y ahí se queda, yo creo que para mis hijos. Pero sí, sí, no sé. Los detallitos que pasaba. Se venían, se perdían las letras, las hojas. Está guau. Y además el marquito anaranjado... Vaya, son detalles que ya no se emplean, ¿no? Y, de hecho, siempre era el logro tener las imágenes de esas que eran dobles. Porque a veces las cortaban mal. Y a veces tenías que medio empalmarlas. O las separabas porque simplemente la imagen no pegaba igual. Sí, porque o venía pedazo de la otra y tenías que acomodarla para que más o menos se vieran. Sí, eso era un logro. Pero aún todavía es un logro en las dobles o múltiples hacerlas para que parezca una sola imagen. Está muy, muy padre. Y mira, resististe la tentación de colorearlos. Fíjate que eso sí, no, ¿eh? No, no, no me acuerdo de que se haya... Bueno, de que hayan tentado colorearlos, no. Yo de niño sí coloreé algunos. No este, sino algunos. Yo decía, pues, viene blanco y negro, pues, vamos a ponerle colorcito. Pero sí hubo algo que marqué, que fue la hoja de atrás donde ibas marcando. Ah, claro. ¿Llevabas tu checklist? Ahí sí es. Esas sí son las que tenía que marcar. Pero sí, de todo es lo que quedó y me falta una estampa y ya, pues, si quieren cooperar con ella, pues, adelante, ¿no? Pues, habría que buscar en... Ahora sí que en el baúl de los recuerdos porque... Pues, les digo, si esto trae... ...que a veces era difícil pegarla. Justo aquí es lo que decía. A veces hay que dejar como un espacio porque la imagen no machaba. Sí, 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 sí. Y el Pritt, que es el que se ocupaba en ese entonces. Bueno, yo conocía a unos valientes que lo pegaban con uju. Sí, sí, era... Ve, todavía algunas. El mismo Pritt. Aquí está. A ver, a ver, a ver, a ver, aprovechando. A ver. No, 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 no acerca de la cámara. 1995. Ahí está el año en las estampas. No, no, no creo que alcance a ver la cámara, pero no la podemos sacar tanto, pero ahí dice 1995 en la estampa. Entonces, ¡guau! Y ve, toda la caricatura recreada en las estampas. Y créeme que he buscado y a la fecha no, ¿eh? Nada. Nada, nada de estas estampas. Lo normal, Dragon Ball, que sí encuentras, pero de este tipo, pues no. No, es que bueno, supercampeones. O sea, aún hoy en día es difícil encontrar álbums que salieron en la época como el de Guerreras Mágicas o las primeras versiones de Sailor Moon, porque no eran Panini, no eran Navarrete, eran Imagine y otros, ¿no? Y mira. Y dejé el hueco, ¿no? El que, el de la que falta. Mira, no es cierto, porque mira, según esto, te falta la seis y realmente te falta la seis. No, yo vi la cinco. Perdón, yo me, 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 me... Todo en su lugar, todo en su lugar. Pero mira, qué padre está esto. Y muchas veces... ¿Eran autoadheribles? No. Sí, no, pero... ¿Estos eran autoadheribles? Todas las demás no, pero es así. Los cromos, ¿no? Que le llamaban. Ándale, estas eran las únicas. ¡Guau! Está muy padre. Y muchos de estos pósteres, álbums cuando salieron, incluían un póster o a veces había que cambiar. Me acuerdo mucho de Massinger Z, ya que lo mostrabas lleno, te ganabas un póster. Sí, en estas no recuerdo, ¿eh? No recuerdo que hubiera una emoción, pero pues sí, sí sé lo que había. ¿Recuerdas dónde lo compraste? Pues en el puesto de periódicos, igual que los sobres, como hoy los de Panini, que en todos lados los encuentras, así. Me acuerdo que eran sobres amarillos y creo que traían la misma imagen de lo que es el álbum. Creo que traía como cinco estampas. Normalmente traían cinco, había veces, o sea, no son los paquetes como ahora los de Panini, que vienen con sellados, sino a veces eran, no me acuerdo estos, pero, por ejemplo, los de Massinger Z, los originales, eran así como en papel craft o papel como el que te envuelve las tortillas. Y estaba doblado en picos, ¿no? Y así estaba doblado y tenía nada más un puntito de pegamento para que no se abrieran y así venían. Los de los transformers eran igual. Amarillos delgaditos que traían cinco estampas. Si te das cuenta, son pequeñas a comparación de las que hoy comúnmente vemos. Bueno, no has visto los de la liga BMW, ¿ah? Están bien chiquitas, ¿están bien? No, están haciendo los servicios. Varían los tamaños. Pero bueno, Paco, muchas gracias por venir a mostrarnos esto que está siendo la envidia de muchos actualmente. Por el espacio y por presumirles una pequeña parte de mi tesoro, ¿no? La infancia. Ah, qué padre. La verdad es que lo agradecemos mucho. Espero que a ustedes allá en casa les esté gustando bastante lo que estamos mostrando aquí en un Boxing Toy Convention. Les digo, todavía vamos a estar aquí un rato. Si quieren y pueden, dense una vuelta. Y aquí los recibimos con muchísimo gusto, Paco. Nuevamente, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes y sigan con el canal. Yo soy Ricardo Méndez. Seguimos en el Unboxing Toy Convention. Esto es Juegos Juguetes y Coleccionables.